Buenas tardes, nos encontramos con Cristian Adames, infielder de los Leones de Yucatán y de los Toros del Este de la Liga de Dominicana. Cristian, ¿cómo te encuentras? Tu primera experiencia en Liga Mexicana de Béisbol y ya en unas finales de Zona Sur con los Leones de Yucatán. ¿Qué tal ha sido tu estancia en este circuito y donde estás hasta ahorita? Bueno, contento, dándole gracias a Dios por todo y contento por la oportunidad que me dieron los Leones y pidiéndole a Dios, tú sabes, seguir dando el 100% y dar lo mejor para quedar campeona. Claro, hemos visto en esta serie juegos muy diferentes pero en el que la ofensiva está siendo clave. El manager Roberto Vizcarra nos comentaba que estuviste con unas dolencias. ¿Mérito extra para salir a la caja de bateo de esta manera? No, todo bien, todo bien hasta ahora, todo bien, gracias a Dios. Cosas que pasan durante el partido y eso, pero todo muy bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, ya está a poquito más de un mes del play ball en la Romana. Llega un nuevo manager, tus expectativas hacia esta temporada intentando que no suceda lo mismo que la campaña ha pasado. Un año nuevo, este manillo yo lo conozco, lo he tenido en contra allá y tiene una manera de jugar muy agresiva. Lo que sí se necesita en el corral, tú sabes que es un estadio muy grande y no depende mucho del bateo, sino que es más de la velocidad en la base y todo eso y yo creo que será muy importante para nosotros. Y esperando, termina aquí, Dios mediante, termina bien aquí para aportar allá en la Romana. Si bien lo deportivo es importante y la base en estas situaciones, la fortaleza mental, tú con experiencia en grandes ligas, en dominicanas, en finales y ahora por acá, ¿de dónde tomas esa inspiración y esa motivación antes de salir y en el terreno de juego? Bueno, yo qué te digo, yo a mí me gusta el béisbol, amo lo que hago y ya para mí eso es más que una motivación. Yo amo mi trabajo y salgo siempre al 100%. Tus primeras, bueno no primeras, porque ya llevas toda una campaña y tus impresiones de la afición, que tanto aquí como en Dominicana son intensas, pero tienen ciertas diferencias. ¿Qué te digo? Son los fanáticos, tú sabes, siempre vienen a apoyar al equipo y eso, tanto aquí como allá. No sé, no sé, no sé mucho qué decirte sobre eso, pero la afición es muy buena. ¿Qué viene para Cristian Adames esta tarde y en todo lo que resta del nivel deportivo? Jugar duro, dar 100% y trabajar. Perfecto, campeonato aquí y campeonato en invierno. Amén. Muchas gracias Cristian. Primera imparable, aquí Anderson Álvarez, aquí sale un rodado lento, le tiene que atacar a Adames, el tiro a la inicial, y está sacando el aura, la bujía Cristian Adames otra vez sorprendiendo con su manera de filiar, en esta ocasión a mano limpia, termina por levantar la pelota.